Listo, 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 pero mirá que podía aparecer, ¿no? No salga mucho para la febrera, porque no puede ser... San Fernando ya ha sumado hasta acá 10 puntos en 10 partidos jugados, ganó 2, ganó 4 y perdió 4, ¿no? La preciosa final, porque seguimos en el sagrado, porque seguimos 17 puntos en 9 partidos jugados, ganó 4, 5, como les decía. Cero de la nota de este tipo que es el único invicto de la Campeonía. Carlos Rodal, mientras vemos los dos clamos de señores centellanos, 25 minutos, preparanos No se equivoca Hay un ingenio de buena pelota para el día más de un placer en el área Y a Fátima River Arcontino Sonido Y a Fátima River 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 Buenas noches Con el lugar una Una tapada Machi Nugo Que está Machi Buena magra de Machi Centro en el área Se va a llegar Gol 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 Elio Gauna Apareció un goleador El 9 Después de un rebote No pudieron sacar la pelota El 1 No pudieron sacar la pelota Apareció el gol ahí vamos a seguir Bustamante sales, se queda con el balón ahí está el arquero de Argentinos del Norte y Danzi con la pelota ahora sale largo procede bien a Ortega la pelota le queda a Benis ahí está Benis suelta el pelo Tazo Benis Salmune, Santiago Jerez dos pasos y a quedarse con el alumno a la izquierda de Santo Mundo ahí la tiene Masi Bustamante muerde Benis, me agarraza a mitad del enfoque está segura y ya algo ¡Bravo! 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 también Argentinos del Norte y se viene Valdés venga chocando Valdés venga Valdés venga Valdés con la pelota ahí está Valdés Alcantor aparece ahí bien fue ayer puede estar el tercero ¡Muy buenas noches! nuevamente Santeo Jerez segundo mano a mano consecutivo que gana el arquero de Santo Fernando la pelota latina que no gana ya juega ya juega el conflicto que lo hizo a tocarla argentinos ya lo juegan muy bien apueste el conflicto que lo hizo ¡Viva! 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 así es ¡Viva! 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 ¡Viva!